Vita a este amigo que nos dijo, el nombre de la pieza es coja ahí, cualquier estuche es suyo, papi, meta la mano, sin miedo, cuálo pica el gusano, cuidado porque hay una culebra ahí, no, no son varas, papi, métala como quiera, cuébalo, eso, busque el que le guste, se lo lleva gratis, meta la manita ahí, se lo lleva totalmente gratis, porque hoy estamos en animación, aquí en tienda hay páginas y accesorios, que le tiene todo para sus fiestas, un mundo de bolsos a su alcance, todos con excelentes precios, sí, aquí en tienda, imágenes y accesorios en el centro de Heredia, muchas gracias mi amigo, gracias.